en youtube aquí tengo unos caballeros aquí se están dando lo que llaman el pero con un poquito de promo extra creepy aquí y no hubo maría que extinguiera el producto es el principal para el listerín boricua es un papá que es todo lo que hay mi gente y los dos que voy a acompañar a la gente mira aquí me voy a comer aquí estamos lo que le llaman se llama el almendro queríamos mofonguito pero maría se llevó el mofongo los plátanos se llevó rojo y sobre esas tres aquí lo que hay y se come bueno bonito y barato tiene las tres p ahí está el primo ahí está el primo comprando y y y y y y y